Buenos días a todos, muy agradecido por estar acá de antemano con sus comentarios y preguntas. Bueno, la idea de este documento es principalmente, pues digamos, llamar la atención sobre el tema de la relación del comercio y la desigualdad salarial en Colombia, en general, en países como Estados Unidos, en países como México, el comercio ha generado normalmente mucha desigualdad o ha incrementado la desigualdad del ingreso, hablando principalmente entre trabajadores calificados y no calificados, y la idea de este artículo es mirar qué tanto un efecto similar ha habido en Colombia. Ese es principalmente el objetivo. En general, en Colombia también, pues es bien sabido cómo la apertura ha impactado, digamos, la disminución de los aranceles, cayeron del 31% en promedio en el 85 al 12% en el 94, y la política se profundizó después de los años 2000 con la firma de muchos nuevos tratados de libre comercio. Sin embargo, pues el PIB, digamos, aunque el PIB creció entre el 90 y el 2014 en la tasa promedio del 3.6% y el comercio se incrementó en 7%, pues si uno mira el Gini, pues a duras penas disminuyó algo. Este artículo claramente pues no mira el efecto del comercio en el Gini, pero digamos que tratamos de aproximarnos un poco al análisis de la desigualdad, mirando la desigualdad de salarios de trabajadores calificados y no calificados en el sector manufacturero. Entonces, digamos que el caso colombiano es súper interesante porque no solamente se realiza la apertura en los años 90, sino que conjuntamente se realiza también una flexibilización laboral pues muy importante, pues que se ha estudiado mucho, por ejemplo, en el artículo de Kugler del 99. Y pues en esta reforma laboral se crearon las agencias de trabajo o el trabajo temporal indirecto, se flexibilizaron el tiempo de los contratos a término fijo que antes era de mínimo un año. Entonces, en este artículo pues yo trato de tomar en cuenta este impacto que tuvo esta flexibilización laboral, incluyendo como proxy en las estimaciones el trabajo temporal o de agencia que nos muestra la encuesta anual manufacturera. Bueno, entonces, digamos que la teoría en la que me baso es en el artículo de Acemoglu del 2003 que explica que la razón por la cual existe este aumento en la desigualdad salarial entre trabajadores calificados y no calificados tiene que ver con este market size effect y con el price effect, que lo que nos dice es que cuando hay comercio en general, las empresas que comercian son las empresas que tienen más, digamos que exportan productos que tienen un componente muy grande de tecnología. Entonces, en ese sentido, cuando hay más trabajadores calificados, pues digamos que aumenta también la demanda por bienes que tienen mucha tecnología y se genera un círculo virtuoso en donde más trabajadores calificados demandan más bienes intensivos en tecnología y esto hace que las empresas pues demanden más trabajadores calificados. Y lo mismo con el efecto precio, pues que cuando aumenta el precio de los productos que se exportan, que tienen un componente de tecnología importante, pues esto hace también que las empresas produzcan más productos que tienen un componente tecnológico importante y pues por lo tanto necesitan contratar más mano de obra calificada. Y utilizo en el artículo la metodología de estos autores, Heskell, Slaughter y Esposito y Ester, ellos lo que hacen es estimar el cambio tecnológico, digamos, con base en la diferencia entre, o más bien la relación entre los trabajadores calificados y no calificados. Entonces, utilizo el marco teórico de Acemuglu, pues para indicar que efectivamente hay que tener en cuenta el comercio internacional a la hora de estimar el efecto que tiene, digamos, la relación de trabajadores calificados y no calificados en el cambio tecnológico, que es el que nos va a generar esta mayor demanda por trabajo calificado y al final, pues la diferencia entre los salarios de ambos tipos de trabajadores. Bueno, entonces, este es el modelo, este es el modelo básico, pues bueno, el modelo básico no, sino pues digamos, el modelo con el cual, pues estos autores estiman el cambio tecnológico. Entonces, lo que tenemos acá es una ecuación que nos muestra la relación de esta brecha salarial, que también la llamamos, digamos, la prima por trabajo calificado, que sería el salario de los trabajadores del sector J, estos serían los calificados en el tiempo T, con respecto a los salarios del sector J de los trabajadores no calificados en el tiempo T. Y la idea es que lo que no nos explica este cambio en la proporción del gasto salarial en calificados, digamos, por esta prima salarial y por la relación del capital-trabajo en el sector, nos estaría indicando que corresponde al cambio tecnológico. Entonces, esa es, digamos, la ecuación básica con la cual vamos a estimar una variable de cambio tecnológico que la vamos a obtener, pues, a partir de esta ecuación y normalmente, pues, sería o correspondería al error de esta ecuación, ¿no? Porque es lo que no corresponde, digamos, la parte de esta proporción del gasto salarial que no es explicada ni por la relación de salarios, ni por la relación de capital y producto. Bueno, yo, digamos, que trato de analizar otras, o más bien, calculo otras variables de cambio tecnológico utilizando esta misma ecuación, o haciendo variaciones a esta misma ecuación. Una es excluyendo la prima salarial e incluyendo los efectos fijos del sector y de tiempo en la estimación y ahí, pues, tomamos solamente los errores, pero, pues, esta variable, pues, la descarté porque finalmente, pues, no fueron, digamos, las estimaciones no fueron significativas. También traté de tener en cuenta el hecho de que puede haber, digamos, cierta endogeneidad entre la proporción del gasto salarial de los calificados y la prima salarial. Y, entonces, incluí como variables instrumentales la experiencia, la experiencia al cuadrado, la educación, la edad, el sexo de los trabajadores que obtuve de este estudio de TENJO del 2017. Y, pues, también encontré, pues, que no hay, como, digamos, las variables instrumentales, pues, digamos, que no tuvieron un comportamiento apropiado y no, y tampoco obtuve como buenos, es decir, las variables no fueron significativas. Entonces, finalmente, pues, me quedé con estas dos medidas del cambio tecnológico, que es el simple error de esta ecuación 1 que mostré antes, y la proporción del gasto salarial de calificados, que sería esta variable, el cambio en la proporción del gasto de calificados. Y, pues, digamos que una vez se estima el cambio tecnológico, entonces lo que hacemos es utilizarlo como variable independiente, lo utilizamos como variable dependiente, perdón, y lo vamos, y lo corro, pues, contra la relación de trabajo calificado con respecto a no calificado. Esta variable es, o corresponde a la demanda relativa de trabajo de las empresas, porque esta variable la mido con la encuesta no manufacturera. Entonces, esta sería la primera ecuación que corresponde al modelo de los autores que ya había mencionado antes. Y, digamos que la parte novedosa o lo que es interesante acá es mirar cómo interactúa esta variable de la demanda relativa a trabajo calificado con respecto a una variable de política comercial. Y, además, incluyo en el modelo esta variable de control, que es los trabajadores temporales con respecto a todos los trabajadores, digamos, todos los tipos, bueno, con respecto a los temporales directos, de agencia y permanentes. Bueno, y en este modelo, pues, simplemente extiendo este paréntesis. Bueno, yo, bueno, estas son las derivadas de estas ecuaciones, 2, 3 y 4, pues, para mirar cuál es el impacto de la, cuál es el impacto de esta demanda relativa a trabajo calificado en el cambio tecnológico, y también el impacto de la variable comercial, o de la variable de política comercial en el cambio tecnológico. Bueno, entonces, los datos que utilizo, como les decía, son los de la encuesta no manufacturera entre 1993 y 2012. Pues, trabajo con dos bases de datos, principalmente, digamos, una larga entre el 93 y el 2012, y una corta entre el 2000 y el 2012. La idea de estas dos bases de datos es que nos permiten tener, digamos, aislado el efecto del año 2000 en adelante, en donde tenemos, digamos, una maduración de la apertura en Colombia que inició en los 90, pero además una, digamos, un desarrollo de nuevos TLC que empezaron a firmarse en esa época. Bueno, ya que tengo un montón de datos, estos son simplemente, pues, el resumen de las variables. Y voy a resumir rápidamente las estimaciones. Entonces, estas son las estimaciones que obtuve para calcular la variable de cambio tecnológico. Entonces, pues, ahí no hay como mucho que analizar. Después de que estimé esa variable de cambio tecnológico, entonces, ahora sí voy a medir el impacto de la demanda relativa de trabajo calificado. Entonces, en general, pues, se ve que hay un efecto positivo en la variable, digamos, perdón, en la base de datos larga. Y asimismo se ve que hay un efecto positivo también en la variable de datos corta. En general, hay un efecto importante de la demanda relativa de trabajo calificado. Y cuando incluyo la variable, incluyo la variable de política comercial e incluyo también la variable de la proporción de los trabajadores temporales, pues, se encuentra en general que disminuyen un poco los efectos, disminuyen los efectos de la demanda de trabajo calificado, de la demanda relativa. Y algo similar, pues, pasa en la base de datos larga. Acá es interesante mirar que la proporción de trabajadores temporales en general, bueno, hay diferentes medidas de política comercial, que incluyen, entre ellas, pues, esta medida que utilizan en el artículo de Atanasio de 2003. Y, pues, lo que vemos es que hay un efecto negativo de la proporción de trabajadores temporales en el cambio tecnológico. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que, en general, pues, hay una... digamos, el efecto positivo de la mayor demanda relativa a trabajadores se compensa con un efecto negativo de una mayor contratación de trabajadores temporales. Es decir, que al final esta política lo que hace es, o digamos, fue útil o ha sido útil para que la desigualdad no se incremente tanto porque ha tenido un efecto negativo, digamos, la flexibilización laboral. Bueno, entonces, las conclusiones son que el sesgo sectorial del cambio tecnológico es positivo, lo que implica mayor desigualdad sectorial. digamos, que es tal vez más importante que la política comercial, es más importante esta demanda relativa al trabajo calificado. La política comercial disminuye un poco el efecto, pero en todo caso nos indica que el comercio en general sí tiene un impacto, aunque sea, digamos, pequeño, en la desigualdad de los salarios de trabajadores calificados y no calificados, el impacto disminuye con la intensidad de mano de obra calificada en los sectores y la variable control de trabajadores temporales tiene un efecto negativo con el cambio tecnológico, lo que nos está indicando, pues, que esa flexibilización laboral fue útil para disminuir un poco esa desigualdad salarial generada, pues, en parte por la política comercial. En general, uno podría decir que, digamos, que es bueno que no haya tanta desigualdad salarial de trabajadores calificados y no calificados en el sector manufacturero, pero a la vez es una especie de indicador de qué tan atrasado está Colombia tecnológicamente con respecto a otros países, digamos, como México o Estados Unidos, que han tenido grandes impactos en la desigualdad salarial cuando han implementado diferentes políticas comerciales. Entonces, ese era en general el mensaje. Muchas gracias por su atención. Aplausos